Los combates se presentan en el área rural del municipio de Ituango, Verera Quebrada del Medio. Allí la Brigada Móvil 18 de la Fuerza de Tareas del Nudo de Paramillo desarrolla operaciones del Ejército Nacional. Hasta el momento, como resultado de esos combates, tenemos una guerrillera herida capturada, una guerrillera que se rindió en combate y tenemos un soldado que desafortunadamente nos falleció en el momento en que lo estábamos evacuando en el procedimiento de evacuación hacia la ciudad de Medellín. Los dos militares heridos fueron trasladados hasta Medellín por la Fuerza Aérea Colombiana, escoltados por un helicóptero artida del Comando Aéreo. De acuerdo con el general Pinto, no revisten heridas de gravedad. Continúan los combates, en este momento estamos haciendo un refuerzo de tropas en el área de operaciones. Según las autoridades, en los combates los militares se enfrentan con cerca de 80 guerrilleros del Frente 18 de las FARC.